que tal amigos youtuberos aquí su compa el tiburón una vez más y viene ahí la cámara este lo que pasa es que no había no he tenido chance de subir casi vídeos porque andamos en el trabajo nos están poniendo unas chingas muy perras y loco los calorones llega uno a la casa con la lengua de afuera ya sin ganas de hacer nada estamos trabajando muy duro en la planta y está muy caliente ahora estamos así en 8 grados firehead allá afuera no ahorita no queremos salir para nada aquí nos vamos a estar adentro en el aire acondicionado no más entonces lo que lo que voy a hacer ahora es algo rápido sencillo que hacíamos cuando andamos trabajando fuera que no tenía más esposa ni nada anda uno ya jalando fuera y se hace un experimento rápido entonces yo yo así siempre lo mantenía cocinando porque si fue como empecé yo a hacer experimentos trabajamos fuera duramos cuatro cinco o seis meses fuera y y para ahorrar hacía uno su propia botana y todo ese rollo entonces ahora lo que voy a hacer es unas costillas orientales o chinas o coreanas como se quieran llamar tendrás que ver en los restaurantes así parecidonas pero bien más perrotas porque las voy a hacer estilo del tiburón cortale que sigue? no esperame bueno compas grabale aquí viene y verás lo que pasa es que aquí están las costillas en este caso yo voy a usar unas costillas de puerco lo que vienen siendo las baby back ribs este por lo regular deberían de ser caninas pero yo voy a usar de puerco es que aquí uno aquí en estado yo antes pensaba que que eso de que vendían perros en los restaurantes chinos era era nomás para para meter cachirul pero aquí yo he conocido chinos coreanos vietnamitas y me platican ellos que que se comen los perros allá en sus países pero aquí no va yo lo voy a hacer con puerco ahí si alguien quiere calarle con 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 can pues cálele y yo lo voy a hacer de puerco entonces lo más difícil de hacer es la salsa con la que las vamos a marinar pero no es tan difícil porque si es difícil o no es difícil no no es si buscan en los vídeos todos empiezan con la mamá esa de que azúcar morena y de que esto y que el otro el último viene siendo lo mismo que viene siendo la barbecue sauce entonces como ya todo esto ya ya bien revuelto pues yo nomás compro esta y me ahorro me ahorro todas esas mamadas de que de que el azúcar y que que la catsup y que quien se que y la vacío que era más o menos una vez que ya tenemos la barbecue ahí para que se convierta en chino o en coreano bueno le vamos a atascar de estas marinadas salsa teriyaki de la marca kikoman que huele huele como a cerveza a ver la cerveza que si ayuda bueno le atascamos bastante que esta salsa ya trae el vinagre que le echa todo el mundo ya ves que le echan vinagre y en cualquier otro vídeo vayan y vean verán que para hacer las salsas chinas le echan vinagre y quien se que tantas mamadas entonces esto ya lo lleva así se ahorra uno mucho proceso sin tanta mamada le atascamos poquita salsa de soya kikoman también aunque aquella ya trae soya pero para que le de un para que sepa un poquitito más cargadito soya y luego esto no no es la receta original pero yo le voy a atascar poquito jugo magui para que también agarren sabor más perrote otra cosa que hacen también es que le echan poquita cebolla en polvo sal y ya viene donde no lo usamos ya se coaguló esta madre le echamos poquita cebolla en polvo y luego le vamos a echar poquito ajo en polvo cortale para buscar el ajo bueno como se me acabó el ajo en polvo le voy a echar un cuadrito de ajo cuadrado que viene siendo la misma mamada que el polvo nomas que así es que lo puedo abrir el wey si no es porque no lo voy a hacer en la licuadora si no se lo atasca así con tu papel no mames ahí está se lo voy a desmoronar mira grábale como se desmorona bonito ahí está el ajo ustedes saben que el ajo siempre es bueno para todo enfermedades hasta la rio masquita entonces la vamos a mezclar aquí tengo ya el horno precalentándose a 375 375 Fahrenheit para que quede super perrote cortale para batir esto bien perrón mire aquí ya está todo mezclado esta madre le quedaron poquitos grumitos pero ahora la voy a probar a ver sabe a puro restaurante chino sabes que le voy a echar un poquito mas teriyaki a ver pruebala es que no sabe tan no sabe tan chino tan chido tan chino tan chino le falta mas teriyaki la picosita verdad siempre es por el vinagre se me hace por el ajo no el mismo que no tiene chile otra cosa que hacen los vatos es que se han visto como se ven coloraditas bien perrones las costillas ahí en el restaurante o donde se las coman es que los vatos hacen trampa le atascan pintura y la grábale aquí yo también le voy a echar pintura para que para que salgan igual de rojas que que con esos compas no les echan casi por el bote verdad espérate le re da de menso le eché más o menos como da de menso va a parecer sangre esta madre espérate espérate porque le veo acá no mames bueno vamos a pintarla de rojo para que quede super super perrototota bueno aquí tenemos ya la salsa lo que viene siendo la salsa con la que vamos a marinar las costillas salsa tipo chino unos dicen que es chino otros dicen que es coreano pero yo digo que es una salsa perrototota cortale bueno compas ya que tenemos ya la salsa ya preparada aquí viene y me esta dando carrilla pero entonces vamos a pelunarle la membrana a las costillas entonces aquí tengo yo con las que pelunan los pescados entonces le pellizco la membranita esa membrana hay que quitársela porque es como un hule le proporciona el efecto condón que no permite que se pasen los fluidos en este caso viene siendo la salsa ahí esta para que se penetre bien mas bien la salsa porque la vamos a marinar como una media hora mas o menos una vez que ya le quitamos esa membranilla el hule el plástico como le llamen vamos a separar las costillas ay wey ahí esta ya no tiene esa ascha no es que aqui tiene unas se me olvido quitarle las cingaras esas que que viene siendo la columna de arterial mira viene entonces esas son las que me las estan pegando es que estas costillas son de las mas corrientes cortaron como mucho las mamas si son corrientes es que somos pobres ya esta estamos separando las costillas ya se acabo lo feo estamos separando las costillas yo creo que con este costillar tenemos muy bien tu y yo no bien con que la vamos a acompañar con cerveza ay aprendiste que no estamos a dieta para que quieres tanta cosa con la pura cerveza la haria muda saben que ya antes la acompañamos todas estas mamas con arroz pero ya descubrí yo que el arroz este es muy perro para para la gordura el arroz no se recomienda comerlo tanto porque el arroz contiene mucha mucha de esa chingera que convierte en azúcar ahi esta bueno ahora lo que voy a hacer es de que voy a en una bolsa de estas de ziploc voy a echar las costillas y luego las voy a revolver junto con junto con la salsa junto con la salsa para que se vaya marinando este tiburón la piensa mucho para decirlo es que tiene uno que no equivocarse no puede uno equivocarse en televisión en vivo ahi esta le echamos la salsa lo laqueamos lo laqueamos y la vas a dejar un rato ahí y la voy a dejar un rato ahí y la voy a dejar una una horita mas o menos para que para que se penetre muy bien la salsita y luego seguimos al siguiente paso vamos a echar unas dos rs y luego seguimos con el video ah por cierto este les voy a hacer otro video ahorita si es que no me pongo muy pedo de acerca de un tesoro que ahora que anda en esa mamá de buscar tesoros encontré un tesoro y ahorita voy a hacer otro video no se lo van a perder si no lo hago mañana si me pongo muy bestia lo hago mañana cortale bueno pues ya nos aventamos la rosa de guadalupe ya pasamos una hora ahora vamos a le puse papel aluminio a este a este molde y ahi voy a echar las costillas pero no quiero que se va a pegar en el molde por eso le puse el aluminio entonces las voy a sacar se marinaron bien perrotamente y las voy a poner ahi bien rojitas si mon pero le doy vuelta a ese huey para que se acomoden del mismo lado y no la vayan a hacer de emoción ahi estan con bastante tienen bastante salsa eh si si hasta me dan ganas de comermelas ya vean ellas se ven bien ricas así jeje crudas crudas monque mira arrímale si mira que hay poca iluminación aqui pero ahorita la ponemos en la luz mira que suave se miren las huellas y 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 vamos a ver cómo están las cervezas 10 cervezas las cervezas o las costillas y no andas pedo vamos a ver cómo están las costillas exactamente pasó una hora más o menos ay hijo de su madre entonces lo que voy a hacer ahí es que voy a ver cómo están por el otro lado y están un poquito tiernitas están bien bien ricas les doy una vuelta como quiera se miran súper súper perrotas les damos la vuelta y entonces le voy a hacer una no tengo una brocha lo ideal lo ideal sería con una brocha echarle una poquita más de mermelada esta encima pero como no tengo así nomás le voy a echar un poquito más un poquito más un poquito más me enganbreo esta esta estas costillas ya están nada más que quiero darles una ahí así y luego les voy a dar una lo voy a cambiar aquí hasta mamá donde dice de bake donde dice broil que quiere decir que va a prender va a prender la unidad de arriba para que caliente de arriba para abajo y luego les doy una embarradita así lo ideal es con una brocha no más que no tengo la que estoy pintando la casa allá afuera ahí está entonces ya lo tengo en broil vamos ya ahí está en alto los voy a meter unos 5 minutos nada más con la unidad de arriba prendida todo el churro acá abajo para que no me las vaya a quemar ahí está vamos a darle unos 10 minutillos y ya quedan listas y a comer cortale bien si me andaba olvidando compa pues las cebollitas de rabo que es lo que le da la vista a esas entonces yo aquí tengo un juguazo voy a cortarle los pelos de esta y esta es la que se me pasó y acá tengo otra y es que usan más bien casi lo verde es lo que usan pero yo le voy a dejar caer también un poquito de lo blanco mira corto un poquito así voy a cortar entonces quitamos esto todo esto lo eliminamos y luego le ponemos de lomero verde que aquí es como le hacen los orientales ahí está con eso sin tanta mamada cortale bien bueno goma pues ya pasó ahora si los 10 minutos a cañón con esto a todo el churro que no eran 5 Sí, pero se hicieron 10 Está bien caliente Ya declaramos estas costillas Completamente Terminadas Entonces vamos a servirlas Mira Aquí voy a servir, ¿cuántas quieres, Viene? Echame 3 Vuelta tecio 3 Ay 3 costillas, ¿eh? Sí, mira, entonces se tienen que amontonar Se tienen que amontonar Así con esas Pero es que para que se vean más perrotas, Viene Y luego acá prepara estas Dice la gente, ¿por qué usan platos de cartón? Es que porque a veces se puede uno dar ciertos lujos, Viene Ahí está Se ve más bonito Entonces ahora le echamos encima un poquito de cebolla Y se me quedó un poco rara, pero Viene Ahí está Yo tengo que agarrar La cebolla No, así se ve bien Bueno, ahí está A ver, pruébalas, sí, bro Están bien calientes, ¿no? Córtale para que se enfríe un poquito Si no, voy a... Bueno, pero así vamos a probarlas, a ver qué tal están ¿Qué tal? ¿Están buenas, Viene? Sí Mira Bañoso Más que están bien calientes todavía los weyes Bueno, compas, pues aquí estamos ya Otro video más Y ya saben, si les gustan mis videos Denle like, compartanlos Facebook, Twitter y todas esas mamadas Y ahí seguimos en otro capítulo de la cocina del tiburón Córtale, Viene, vamos a comer Bueno, compas, aquí estamos ya, ahora sí, unos cuantos saludos Porque me acabo de dejar caer todas las costillas Estilo chino que hice Y este, parece que Lo que no me gustó muy bien es que le eché muchos rabos de cebolla Y se me cagó el pinche saborcillo aquí Pero bueno, ni pedo Ándale, pues, ahí luego unos cuantos saludos Déjenme ver si, cuál es Apunté aquí Tenemos Tenemos para Tenemos para Lisette, Carolina, Castillo, Shai Ahí está el saludote Y también para el compa Jairo Gracia Jairo Gracia también ahí está el saludote De los que apunté aquí en los screenshots Para Luis Enrique Barrientos, Amador también Un saludote hasta el Estado de México Ahí tiene, compa También para Para Jorge y Ceci Hernández también De Parácuaro, Guanajuato También ahí está el saludote También para Javier Tejada También un saludote También, no me dice dónde es Vamos a ver quién más También para Antonio Jiménez También un saludote hasta el Estado de México Para él y para toda su familia Dice que A sus hijas Daniel Y Jimena Y su esposa Lidia también A toda la familia Jiménez Ahí está el saludote hasta de Catepec Estado de México Antonio Jiménez Ahí está el saludote Dailin Pantoja También un saludote Dice Que felicita a Alexa Dice Se llama Erika Pantoja Dice Dailin Pantoja Dailin Pantoja Ahí está el saludote Ahí está el saludote Para la niña también Dice Manda saluditos Para Miguel Vázquez Vázquez Y su familia En Houston, Texas De parte de Revelación Azteca Vázquez Ahí está compas Un saludote también Carlos Chulín Dice Ahí tiburón Veo todos tus videos Por YouTube Me gusta bastante tu cocina He aprendido mucho de ti Mándame saludos Desde Nicaragua Ahí está el compa Carlos Chulín Hasta Nicaragua Saludote Luis Fernando Zapata También un saludo También para el compa Antonio Morales Un saludote Hasta Tamoros Tamaulipas Ahí está compa Antonio Morales Un saludote Hasta Tamaulipas ¿Quién más? ¿Quién más? Dice Araceli de López Para la familia López Moreno Dice Ahí en Saltillo Coahuila Ahí está el saludote Araceli de López Dice Dice Que le mande saludos Ahí ya pasó También se me pasó Su cumpleaños Pero es que no ha estado subiendo También le mandamos saludos Para su nieta Nicole El domingo Es su fiesta Pero ya se me pasó Bueno De todos modos Felicitaciones tardías Ahí está A la amiga Araceli de López Ahí está el saludote Y que Dios los bendiga Y también para Roberto Prado Dice Hola Saludos desde Progreso Texas No nos perdemos sus videos Manda saludos Y unos saludos Para mi primo Edgar Rambris Y Luis Quiroz Que también están al pendiente De sus videos Ahí está compa Saludote También para el compa Geras Gutiérrez Un saludote El compa Geras Gutiérrez También Para Alex Guajitas Oye Ya pasó Bueno compas Bueno Unos cuantos saludos Nomás Rápido Porque ya el video Ya se hizo bastante largo Y todavía tengo que ir A la alberca Con Alex Un ratillo De afuera